Le decía ayer que vamos a tratar de contactarnos con algún candidato que está postulando para presidente de la región de Piura, ¿no? Vamos a ver si el fin de semana pues tenemos por aquí algún enlace con uno de los dos candidatos que están postulando para presidentes regionales, ¿no? Pero antes de ir con nuestro invitado que ya lo tenemos por aquí por la mesa del programa, tengo que contarles que estamos ordenando levantar, estamos ordenando devolver, mejor dicho, un jueves a Orianta Humala Tarso y a su esposa Nadine Heredia. Tenemos otra llamadita telefónica, no hay problema, la participación del público es muy importante. Vamos a ver de quién se trata. Buenos días, su nombre por favor. ¿Cómo está mi estimado Jorge? Buen día. ¿Usted como personero nos tiene más información al respecto de estas elecciones polémicas? Sí, yo para denunciar los datos que yo quiero ver, creo que pasaré por su programa y... Imagínense. Gracias. Bueno, por favor. ¿Qué tal? Gracias. 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 ¿Vas a demostrar esta información que yo vio? y va a ser un plato que le va a estar a los requisitos. En este caso, por el mismo hasta el final que lo vimos, yo creo que ahora se va a ser más elaborada. Y yo creo que tengo una poquita de... que básicamente no lo cobré porque tiene... que lo tengo más caro de tránsito. Desde el día de hoy hemos hecho el documento respectivo que estábamos teniendo, la funda, del proceso de lectoras, con el conocimiento de los personeros de la administración que ha tenido que entrar en documentos teniendo la funda del proceso de lectoras. En la lista de hoy no podemos esperar nada porque es parte del entorno del señor César, ¿no? Y nosotros vamos a tener la lucha, vamos a seguir trabajando con el diente completo de la administración. Y nunca lo sé, no va a pasar, no va a pasar, no va a hacer que lo que logre la decisión del señor Fernández Pinoza y que hemos tenido que yo creo que ya lo vieron aquí. Y nosotros... Sí. 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 para ti mi estimado Jorge, lo del robo es un cuento y lo del robo es un cuento El Vigilante. 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 Este programa tiene el perfil y este programa se caracteriza por ser un programa imparcial. El Vigilante. El Vigilante. El Vigilante. El Vigilante. El Vigilante. El Vigilante. ¿Cuál es el Vigilante. 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 taxi, ¿no? Para movilizar, ¿no? O caminamos. O caminamos, ¿no? Que también, ahorita que me dices, Alice, el tema de caminar también está dentro del factor del transporte sostenible caminar. Entonces son medios que de pronto nosotros tenemos que ya adoptar ya para, digamos, para ya tomar trámite, ya hacer trámite de todo este sistema, ¿no? Ajá. Importante el tema que planteas aquí en el programa del tema del transporte, de la ciclovía, de que debería de existir, de que debería de existir ya. Entonces, un pedido hecho o algo que tú quieras, por ejemplo, subrayar o proponer, por ejemplo, para en los próximos años, de repente, poder tener en cuenta este tema del transporte que hace chula, alguna propuesta o algo, o en todo caso, algunos consejos para tomarlos en cuenta para más adelante a futuro. Claro, sí, está bien. Uno de los, por ejemplo, llamémoslo así, como se puede decir soluciones o de repente, esto, trabajo que no solamente las autoridades, sino también nosotros podemos empezar a ejecutar, esto, es dar prioridad, por ejemplo, al, digamos, al transporte público y privado, es, pero de una manera planificada, ¿no? Planificación territorial, que estamos hablando de lo que es de infraestructura y aumentar el, digamos, el presupuesto, ¿no? Pero es un tema ya más de Estado y vehículos, los vehículos ecológicos en este caso son los motos, los vehículos que te hablo, que son las motos, digamos, eléctricas. Si bien es cierto, están dentro del sistema sostenible, pero no están al 100%, digamos, autorizados, por lo que es algo incierto, porque en realidad también los sistemas eléctricos autónomos de pronto también no son tan sostenibles, como se dice, ¿no? Pero la bicicleta sí, ¿no? Y dentro de los, digamos, consejos en este caso, por ejemplo, a las personas mismas, les voy a dar hace unos tips, por ejemplo, en trayectos cortos, yo creo que es recomendable caminar, ¿no? Hay personas que de aquí a 50 o 40 metros toman vehículos, ¿no? Entonces, trayectos largos, en este caso ya puede, digamos, tener la opción de tomar un vehículo, en este caso una mototaxi, ¿no? Y hay un tema importante que en la misma provincia se está dando, por ejemplo, las personas que están comprando sus vehículos, en este caso sus automóviles, ¿no? Últimamente, en los últimos 5 años, podríamos decir, el 60, el 70% tiene su vehículo, ¿ya? Sí, sí, y es una buena opción, porque eso supone que hay una buena estabilidad de pronto de las mismas personas, a la cual pueden adquirir, pero evitar el uso de coches, digamos, en secuelas sería una opción, porque si tú te das cuenta, en un coche, en un vehículo, en un auto, apenas van una o dos personas, entonces eso genera de que más vehículos pequeños de esa magnitud, esto genera, digamos, un desorden, entonces el consejo sería evitar, digamos, tratar de evitar un coche para viajar a más personas y mejor utilizar o caminar, en este caso, o usar la bicicleta, ¿no? Entonces, es parte también de la solución, pero ya corresponde a las personas, ¿no? De tomar conciencia, ¿no? Parece un poco ahí irónico, pero es realmente lo que se debe adoptar. Y de alguna u otra forma, la gente creo que también coincide con lo que yo pienso, se nota en secuelas, como dijimos antes, que en los últimos cinco años, o de repente más, el tema del transporte, o sea, de cada familia, o de cada diez familias, una familia que tiene carro propio, y se chula en eso también ha crecido, porque tú te vas por el mercado y de pronto ves el tráfico congestionado, los vehículos bien estacionados ahí en toda la avenida San Martín, por ejemplo, o en la misma avenida Bolívar, y de alguna u otra forma, el tema del tráfico también se chula a su manera, ¿no? Con sus limitaciones, está creciendo también. Sí, es verdad, es verdad, porque todo se va haciendo una, digamos, una extensión en lo que respecta al transporte, pero creo que la falta de conocimiento y conciencia también nos hace tomar ese tipo de decisiones. Y hablando del tema de la bicicleta, por ejemplo, ya acá en el Perú están trabajando ya con el tema, los temas gubernamentales, por ejemplo, hace poco nomás el Congreso ha aprobado una ley que promueve y regule el uso de la bicicleta, y ojo, esa ley va hacia los, digamos, a los sectores públicos y privados, ¿no? Entonces ya de aquí en unos meses creo que ya se va a dar y tiene que caminar esto, entonces es como un medio de transporte sostenible que el Congreso ha adoptado hace muy poco, entonces yo creo que esto se va a ir haciendo realidad y no estamos a menos a esto, no podemos adoptarnos a estas medidas, en este caso invitarles a las personas, incentivarles a que usen la bicicleta en este momento. Yo creo que, yo creo que de repente existe voluntad de mucha gente de utilizar estos medios para movilizarse, pero también acá en Cichura, Enzo, tú lo sabes bien, la vez pasada hablamos de esto y esperemos hablar en el próximo programa también, para un poco educar. El tema de la imprudencia acá también es un peligro, y de repente por ahí hay gente que quiere ganar su bicicleta, pero de pronto se le cruza a un mototaxista que se cree meteoro y ocurrió un accidente para acá. Sí, ese es un problema que... No falta cultura en él. No falta cultura, y eso es... Sí, un poco el ciclista puede permitirse, por ejemplo, circular por la pista, por la calzada en este caso, porque no es permitido. El ciclista puede, si es que no hay esto, ciclovías, puede transitar por lo que es esto, la derma, ¿no? A un metro después de lo que es la calzada, la pista, ¿no? Pero, bueno, ojalá que las autoridades tomen en cuenta esta situación, ¿no? Y que se tome ya en cuenta cuando se vaya a hacer un tipo de infraestructura o una obra dentro del diseño geométrico, que ya lo hacemos especialistas, se toman en cuenta estos tipos de ciclovías, ¿no? Estamos a tiempo, yo creo que es una manera de incentivar también y aportar a esta problemática que está haciendo global, ¿no? Bien, son 7.58 minutos, estamos con Exxon Morales, representante, perdón, Exxon, ¿y tú? A Sotén. A Sotén. La Asociación de Técnicos de Motos del Tenor. Y también, Exxon, ya que tocas el tema de motos, ha crecido también el tema de las motos lineales, ¿no? Sí, hay una demanda, digamos, muy grande. Si te respete silenciosa, no tan vista por las personas, pero sí, yo personalmente tengo datos de lo que, por ejemplo, las mismas tiendas están haciendo ventas mensuales, ¿no? Y es increíble ese aumento. Por ejemplo, te doy datos más de acá de Piura, de una sola tienda y de una sola marca, ¿no? Por ejemplo, una sola tienda y una sola marca, porque hay diferentes marcas de motos, se están vendiendo mensuales como 5.000 motos mensuales. Lineales. Lineales, motocicletas. Y estamos hablando de... Las transforman ya. Claro, o sea, salen como motocicletas, ya después todo el usuario la toma la medida de transformarla, ¿no? Pero imagínate todo lo que se está dando, la gran demanda que se está, nomás acá en Piura, ¿no? Y en Sechula no somos la excepción, ¿no? Hay tiendas ya que se están dedicando a vender motocicletas. Bueno, es algo que tiene que ver también con el sostenimiento económico, pero a raíz de eso hay que adoptar medidas, hay que sentarse en la mesa, todos los que son, digamos, responsables, todos los que son indicados, especialistas, para que después no estemos en lamentaciones, ¿no? Y acá en Sechula, el tema de la mototaxi, para que dejen de existir, tienen que pasar décadas. Sí, es bien complicado el tema de la mototaxi, porque es un transporte que de pronto se vuelve un, como le llaman a esa frase, un bien, un mal común o un mal necesario, ¿no? Entonces, o un bien necesario o un mal necesario. Entonces, es un poco difícil y más en los estados gubernamentales, el estado a veces poco puede hacer por este tema, porque la gente adopta este transporte, adopta como trabajo y como transporte, ¿no? Como utilizarse. Exactamente. Súbeme mi bolsita, súbeme mi bolsón, súbeme este saquito y, bueno, la mototaxi se presta para llevar a la gente, ¿no? Y, bueno, se nos termina el programa, Ixon. Algo más que agregar para cerrar. Bueno, sí, esto, amigo, estamos preparando para, de pronto, otra entrevista que nos puedas invitar, hablar de temas, digamos, porque me han comentado, ¿no?, temas de lo que respecta a que tienen muchos problemas, en este caso los mototaxistas, a lo que es las inversiones de cajas y todos los procesos que ellos pueden adoptar, de pronto a las irregularidades, a sus derechos, no constitucionales que ellos deben esto tomar, ¿no? Pero, bueno, ojalá se pueda, en otro programita, hablar de estos temas que son importantes para, digamos, para enseñarles a los conductores, en este caso, cuáles son sus derechos, sus deberes y qué es lo que tienen o no deben hacer, ¿no? Estás invitado para enviarnos. Sí, muy agradecido, doctor Vález, esto, una vez más, aquí aportando lo poco, humildemente, aquí lo que se puede aportar todo para administrar lo que es, en este caso, el área del transporte, ¿no? Y ojalá que la autoridad entrante, imagino yo, está con su papel en mano y su lafición en mano tomando en orden los aportes que está haciendo aquí Exxon Morales, Ciudadanos de Chulano, representante de Azotén, técnico de motos del Perú Filial Piorá. Gracias, Exxon, un abrazo y, bueno, nos despedimos. Gracias, Alex, muy agradecido. Muy bien, gracias a ustedes también por escucharnos, queridos amigos de la provincia, no se olviden del bingo, ¿ah? El bingo cuesta 8 nuevos soles, 3.000 nuevos soles te pueden ganar este 15 de diciembre. Mañana venimos para hablar más con respecto.